Estoy enormemente decepcionado, estoy enormemente indignado con lo que ha sucedido. No me gusta, no lo voy a ocultar, pero en todo caso si me permiten que, como he hecho siempre, como he hecho toda mi vida, es mi manera de entender también este partido. Lo primero que haré será hablar en los órganos del partido, hablar en el Comité Federal y expresar la opinión del conjunto de la Federación de Castilla y León dentro del Comité Federal. Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos jugamos. Hoy venimos a probar las listas. Este país se juega muchísimo. Y si alguien lo sabe bien, somos los que llevamos un año sufriendo un gobierno del Partido Popular y de Vox. Venimos un año sufriendo las consecuencias de que la extrema derecha entre en las instituciones. Eso es lo más importante hoy, eso es lo más importante hasta el 23 de julio. Y desde luego lo que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas es emplearnos a fondo en la campaña electoral para que el 23 de julio siga habiendo un gobierno progresista y evitemos que pueda pasar en España lo que está pasando en Castilla y León.